Amigos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un nuevo dibujo porque el día de mañana, o bueno, si están viendo este video, pues el miércoles ya termina por fin la serie de Obi-Wan. Y tenemos el último capítulo que va a durar una hora y media, entonces veamos qué sorpresas nos tiene este último episodio y veamos cómo cierra esta serie. Es por eso que el día de hoy vamos a dibujar a Obi-Wan, así que acompáñenme a hacer. Me voy a estar ocupando este vlog, es de la marca Rodin y este me gusta mucho porque es para todas las técnicas y sirve perfecto para lápices de grafito. Y voy a estar ocupando lápices de grafito, estas son todas las cosas que voy a estar ocupando, desde los lápices no vamos a ocupar todos, pero sí los espuminos, esta aguja y también vamos a estar ocupando las gomas moldeables y de lápiz. Y antes de que comencemos con el dibujo recuerda suscribirte al canal y también activa la campanita de notificaciones porque estoy subiendo también los videos que son los shorts, porque ahí estoy subiendo como material más, como un DLC. O sea que es complemento de los videos donde digo algunas técnicas más específicas que tal vez luego uno pueda decir tanto en los videos. Así que dicho esto, comencemos con esto. Este es uno de los pasos más importantes del dibujo amigos, darle textura con una aguja. Aquí hay una toma más de cerca porque la textura va a ser lo más importante en este dibujo. Y amigos, este no va a ser como tal un tutorial, sino que hice este video para contarles mi opinión sobre la serie de Obi-Wan porque el día de hoy pues llegó a su fin en el capítulo número 6. Entonces para hacerlo más entretenido voy a estar haciendo un dibujo para que ustedes lo vean de fondo mientras hablamos un poco sobre lo que fue esta serie. Y vamos a empezar fuertes, porque a mí me gustó la serie, pero creo que pudo ser mejor. Porque la verdad ver otra vez a Obi-Wan, a Ian McGregor, interpretando a su personaje que tanto amamos, porque creo que Obi-Wan es de los personajes más queridos de Star Wars, fue muy épico. Pero creo que la serie empezó muy flojo, los primeros tres capítulos fueron como de, eh, ok, Obi-Wan viejo, Obi-Wan retirado, Obi-Wan está cuidando a Luke. Y ya cuando empieza lo bueno, pues es después de la mitad de la temporada, que es cuando aparece Anakin y Darth Vader. Porque amigos, seamos sinceros, lo que queremos ver en Star Wars son duelos de sable de luz, queremos ver disparos, queremos ver acción. Y sí tuvimos de esto, pero en la segunda parte de la temporada, amigos, la primera fue como muy flojita, si tenemos esta nueva misión que tiene Obi-Wan, que es cuidar a Leia. Bueno, más bien rescatarla. Y también tuvimos la historia del Inquisidor y del Gran Inquisidor, aunque creo que estuvo un poco desperdiciado, pero estuvo cool. Pero como les digo, lo mejor y todas las sorpresas y todas las referencias vinieron en la segunda parte de la temporada. Pero bueno, es momento de un anuncio. Antes de que continuemos, esto es un comercial para que si aún no te suscribes a mi canal, pícale ahí en la parte de abajo, así podrás estar apoyando a una casa hogar. ¿Cuál casa hogar? La mía, así podré seguir comprando figuras. Así que continuemos. Ya cuando llegó la segunda parte de esta temporada, creo que fue donde se desató todo, donde ya por fin vimos lo que queríamos ver, que era peleas de sable de luz, queríamos ver a los Gran Inquisidores, queríamos ver a Darth Vader, queríamos ver a Anakin, que tuvimos esos flashbacks que yo esperaba que lo explotaran más ese recurso, pero hasta el final pues tuvimos algo que la verdad valió la pena. Aunque me quedé, la verdad, con más ganas de ver a Hayden Christensen como Anakin, claro, él estuvo interpretando a Darth Vader, pero no a Anakin, o por lo menos lo vimos creo que solo como tres veces, entonces creo que eso lo pudieron haber explotado aún más. Y aquí es donde llegamos al gran final de esta temporada, que es el capítulo número 6. Quién sabe si vayamos a tener una segunda temporada, no lo creo, pero bueno, conociendo a Disney tal vez digan, sí, hay más cosas que contar de Obi-Wan. En este último capítulo, que es el que dura más tiempo, es donde tuvimos todas las referencias y toda la carne que Disney dijo, órale, quieren referencias, quieren acción, ahí está. No voy a hablar con mucho spoiler por si aún no ven este capítulo, porque quiero que lo disfruten tanto como yo lo disfruté, pero la verdad amigos, se van a llevar buenas sorpresas. Pero ya concluyendo con esta opinión que tengo que darles, la verdad siento que Obi-Wan fue una buena serie, pero creo que si no lo hubieran mostrado, no hubiera pasado nada. Es lo malo con estas series, estos spin-offs, de que ya sabemos en qué va a terminar. Y como les digo, ya hemos tenido qué pasó con Obi-Wan en el desierto, pero ahora lo tuvimos en la pantalla chica. Y creo que eso fue cool, pero como les comento, creo que si lo hubieran omitido, pues no hubiera pasado nada. Los duelos de Sables de Luz hubiera estado genial, pero si hubieran dejado solo los últimos dos capítulos o lo hubieran hecho una película con los últimos dos capítulos, hubiera sido demasiado cool. Creo que hubiera funcionado más como formato de una película pequeña en vez de serie, porque creo que por querer alargarlo y tener varios episodios, al principio como que tuvimos sus caídas y ya lo bueno pues se viene en el final de la temporada. Pero bueno amigos, ya para concluir esta opinión, la verdad a mí sí me gustó Obi-Wan. Creo que es por la nostalgia más que nada que ver otra vez a Haydn Christensen como Anakin y a Ewan McGregor como Obi-Wan. Pero la verdad también el final y creo que es una buena serie. Un poco innecesaria, pero es una muy buena serie. Y bueno, este es nuestro resultado final. Y después de dos días amigos, este es nuestro resultado final del dibujo de Obi-Wan. Recuerda que si lo quieres ver en Full HD 4K con antivirus, lo puedes ver en mi Instagram, te lo dejaré en la parte de abajo. Y aprovecha para seguirme, no seas codón. Recuerda que cualquiera de mis dibujos también está a la venta, por si te interesa alguno me puedes contactar por Instagram. Y bueno, ahorita solo manejo pues envíos a México. Y pues si te interesa alguno, pues también me puedes contactar. Por ejemplo, este ya está a la venta. Y también tenemos Prince, o sea, algunas copias de los dibujos con un costo pleno para que sea más accesible. Y pues bueno amigos, esto es todo por este video. Espero que te haya gustado. Y ahora solo nos queda esperar el final de esta épica serie que fue Obi-Wan. Que yo siento que fue como así, 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 así. Y de repente subió y después bajó. Entonces vamos a ver ahorita cómo arranca este final. Y pues tenemos un episodio muy, muy esperado. Y esperemos que ya saquen lo mejor y se hayan guardado todo para el episodio final. Así que bueno, mi nombre es Iván y esto es Droga. Nos vemos en un siguiente video y ya.